Es por ti que el destino me trajo hasta aquí Para bailar, bailar esta bachata mi amor Ven a mi lado corazón Baila conmigo suavemente Toda mi vida te busqué Eres mi sueño de mujer, mi sueño de mujer Bailar esta bachata es lo que me desata Contigo a mi lado lo único que quiero es bailar Bailar esta bachata Bailar esta bachata Bailar esta bachata es lo que me desata Contigo a mi lado lo único que quiero es bailar Bailar esta bachata Bailar esta bachata Hola bonita, ich steh auf dein Look Keine Designer, doch jeder hier guckt Rot sind die Lippen, sie passen zum Kleid Liebt deine Kurven, bachata der Vibe Baby, te quiero, denn du schaust nicht auf Dinero Andere Frauen interessieren mich zero Komm auf dein Body, nicht klar Gesicht wie ein Hollywoodstar Lass es die heißeste Sommernacht sein Der Baki fabrikt uns Molokko mit Eis Nur du und ich, wir vergessen die Zeit Schwingst du die Hüften, weiß jeder Bescheid Yeah, jede Bewegung es suavemente Rhythmus im Blut, Kaliente Hoffe das mit dir der Abend endet Ven a mi lado, corazón Ven a mi lado, corazón Baila conmigo suavemente Baila conmigo suavemente Toda mi vida te busqué Toda mi vida te busqué Eres mi sueño de mujer Mi sueño de mujer Bailar esta bachata Es lo que me desata Contigo a mi lado Lo único que quiero es bailar Bailar esta bachata Bailar esta bachata Bailar esta bachata Es lo que me desata Contigo a mi lado Lo único que quiero es bailar Lo único que quiero Bailar esta bachata Bailar esta bachata Vámonos K1 Cristobal Bailar esta bachata Bailar esta bachata Bailar esta bachata Bailar esta bachata Gracias.